Todo esto que ves aquí va a dejar de existir Y es que gente, seguro que habéis visto mil fotos de este lugar tan famoso Es literalmente el fondo de pantalla que salía siempre en los ordenadores Bueno, pues se trata de los 12 apóstoles, el lugar más famoso de toda Australia Y algo que muy poca gente sabe es que está desapareciendo Es más, ya ni siquiera quedan los 12 apóstoles Aunque bueno, eso es porque nos han estado engañando toda la vida Ya que en realidad nunca fueron 12 rocas diferentes Originalmente había 9, vamos, que el nombre solo pusieron por marketing Pero lo que sí que es cierto es que de las 9 actualmente ya solo quedan 7 Por culpa de la erosión del mar, dos de ellas se vinieron abajo Y lo peor de todo es que algún día eso le pasará a todas las demás Y ya no quedará ninguna pie Así que si quieres ver este sitio, date prisa antes de que caiga la siguiente